Hola a todos chavales Hola a todos chavales, soy Elvionce y estoy aquí en un nuevo vídeo de piratas Y el día de hoy vamos a sacar a nuestro querido Jimmy Jr. que encontramos el otro día Vamos a hacerle una guarida y seguro que nos ocupa poquísimo tiempo Y no nos molesta para nada ningún tipo de mob Ay, de nuevo en piratitas, he entrado un poco tarde La verdad, y al final voy a estar solo por bobo Por bobo Ay, tengo hoy, los planes de hoy para piratillas es No Esto es lo de, esto ya estaba, ¿no? Vale Eh, eh, Jimmy Jr. Jimmy Jr. Tendría que, es que para Jimmy Jr. tendría que hacerle un sitio bonito a Jimmy Jr. Antes de empezarme a hacer gilipollas ¿Dónde podríamos hacerle la casa, tío? A Jimmy Jr. Mola como nombre, Jimmy Jr. Come here Y las escaleras, eh, hasta que no tenga las escaleras voy a ser un infeliz De mierda, la verdad No sé quién es el Real Kate El que veo de los vídeos del Señor de los Anillos Que buen timing, eh, con la musiquita Ha sido, ha sido Aroya Por eso era el cartel Ha sido Aroya Aroya me ha dejado una puta mina, tío Ala, venga, tío Venga, vamos Aroya, ¿en serio, tío? Pero que yo no te he robado Pero que yo no he robado al puto cerdo de los cojones ¿Eh? ¿Me has puesto una mina, en serio? Pero me extorsionaron ¿Me has puesto una mina, en serio? Me extorsionaron Que si lo hubieses sabido Te habrías ofrecido voluntario para morir Por jamás Aquí sí Yo que tú no vería el directo en los próximos minutos Hay una antes y un después, Aroya Una antes y un después Una antes y un después Que no pongas la voz No te va a ayudar esta vez No te va a ayudar esta vez la voz Aroya Yo, y si, imagínate que secuestran a Jimmy y... Jimmy no está en esta serie Bueno, me da igual Imagínate que hubiesen secuestrado a Jimmy Y te hubiesen dicho Pon una bomba roña Yo me hubiera negado Mentiroso ¡Qué mentiroso! Me hubiera negado por encima de todo ¡Qué mentiroso eres! ¿Cómo puede ser tan falso? De hecho, yo me habría oído ¿Por qué no puedo...? ¡Chad! Alex, que lo han hecho aposta Que yo voy a casa de Vegetta A por hiedra Voy a casa de Vegetta por hiedra Ese cerdo tiene las horas contadas A todo cerdo le llega a Susan Martín Aroya Hoy se come jamón, chicos Hoy tenemos jamón ibérico Mucho tiempo ha aguantado Ese maldito cerdo vivo Incluso esta momia Me hace menos daño Me hace menos daño que tú Aroya Incluso esta momia Me hace menos daño que tú Es que claro Yo tenía que hacer algo ahora Entonces iba a ir a casa de Vegetta Pero como he tenido la mala suerte De encontrar aquí Y ya a hiedra Pues yo creo que deberíamos ir a otro objetivo Pensad que aquí tiene que ver Es un detenido Me ves capaz de insultar Me ves capaz de hacer Alguna Llegamos Llegamos Qué bonita torre Hostia, bueno lo que tiene aquí Tiene guardaespaldas, ¿eh? Tus guardaespaldas No van a salvar A ese cerdo Quieres ir por las malas, ¿eh? Quieres ir por las malas Mirad Esta es vuestra ídola ¿Cómo está? Hostia, está aquí Se cree que esa puerta Va a detenerme Eso es lo que se cree Eso es lo que piensa, la verdad Creo que no sabe todavía Creo que no sabe todavía A la que rata de mierda Qué rata de mierda Tremenda rata Y se conecta Pero bueno Pero, 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 pero Dios es Y ha caído desde muy alto además ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y ahora que me tiras de mierda Ábreme la puertecita guapa Ese cerdo está muerto Ahora ya no sale ¿Dónde está ese cerdo? ¿Dónde está ese puto cerdo? ¿Dónde está ese cerdo? ¿Dónde está jamón? No me lo han dado ¿Cómo que no te lo han dado? No me lo han dado ¿Cómo que no te lo han dado? Aroya Que no me lo han dado ¿Dónde está jamón? Que no me lo han dado Que lo tienen secuestrado ¿Dónde? Pues lo tienen ellos No sé dónde Pero lo tienen ellos secuestrado ¿Dónde? Para que Solo para que sepas ¡Ey! ¡Ey! Ah, vale Que me ha dado el cerdo Vale, vale ¡Encima! ¡Encima! ¿Quiere otra? ¿Quiere otra acaso? ¿Quiere otra? No, a mí no A mí no A mí no me pongas Estás a un toque, ¿eh? Te machaco No, no comas No comas ¡No comas! Bueno, ¿será posible? ¡Será posible! ¡Increíble! ¡Abre la puta puerta! Alejandro Abre la puerta Duerme Duerme primero Duerme A un clic derecho Duerme Duerme y abre la puerta Siga un clic derecho Te lo aviso No, espera No, no, no espero A un clic derecho Estoy a un clic derecho Abre la puerta Yo no quería hacerlo Pero bien que lo has hecho, ¿eh? Pero yo lo había hecho por Jimmy Ese cerdo está muerto Más te vale que no te lo devuelvan Porque cuando te lo devuelvan Está muerto Abre la puerta Porque yo lo había hecho por Jimmy Tienes cinco segundos Tienes cinco segundos para abrir la puerta Que han querido abrir una brecha entre nosotros Cinco Cuatro Tres Abre la puerta Dos Abre la puerta Uno Recibirás noticias de mí Ese cerdo está muerto Ese cerdo está muerto Me da lo mismo Esto es mejor que la rosa de Guadalupe Está muerto ese puto cerdo Me da lo mismo Da igual A lo mejor no morirá hoy Y no morirá hoy Pero ese cerdo no Ese cerdo no cumple los tres años Te lo digo ya Hay un antes y un después, tío Yo Que no he hecho más Que, 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 que Venir con el saxofón A cantarle canciones bonitas Que si canción bonita es por aquí Que si canción bonita es por allá Toma esta arena Toma esta arenisca Para tu torre ¿Quieres que te ayude a construirla? Yo vengo Te construyo la torre Increíble Uy, uy ¡No! Hostia, que guapa la mascota, tío Me la voy a guardar ¡Me la guardo! Así es como te veo ahora Ahora, Jimmy, ni te acerques Quiero Con la orden de alejamiento, eh A mi hijo ni te acerques Yo le protegería A mi hijo ni te acerques Yo le protegería conmigo Tremendo por... ¿Pero qué queréis? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué volvéis? ¿A tener un enemigo mortal? ¿Eso es lo que queréis? No me tentéis No me tentéis Que estoy a medio rayo más De liar la parda, eh Creía que ya nos llamábamos mejor Me habéis teletransportado Yo, yo soy una persona Que al César lo que es del César Ese es mi lema De vida Ese y... Los periodistas son idiotas Pero... Sobre todo ese Ehm... ¿Habéis ayudado? ¿Vale? ¿Os habéis comportado bien conmigo? Yo no tengo ningún problema Ahora Tampoco me olvido, eh Y graba también Amados dioses Amados dioses Siempre tan benévolos Yo lo dije, yo lo dije Y nadie me creyó Benévolos dioses Benévolos dioses Benévolos dioses Siempre ayudando Siempre ayudando Al necesitado dioses ¿Quién habrá sido Si no Si no Si no Los amados dioses Haré un altar De los dioses Sería un buen arco De personaje Que ahora me vuelva Un fanático religioso Y haga putadas A mis amigos Porque... 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 Por sus pecados Hostia, que buen arco, eh Ojo, eh Me post... Me post... Postro Me postro ante vosotros Oh magnánimos dioses Pero dioses, coño Si os quiero ayudar encima Dioses Dioses Eh... Un... Un truenecito Si queréis que lleve la misión De vuestro brazo ejecutor Dos si no Coño dioses Si es que... Si estoy de vuestro lado ahora Eh... Y ningún trueno Si Super si Ningún trueno Super si Un trueno Si Dos truenos Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren ganarse mi enemistad? ¿Por qué quieren ganarse mi enemistad, tío? Dos rayos Dijeron Dos veces si Ah, claro Dijeron Si, si Claro, claro Era un rayo si Y ellos dijeron Si, si Si, si Yo es lo que entendí Porque, ¿qué vas a hacer? No se da cuenta Pillar más así, eh, realmente ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay un puto homúnculo? ¿Qué cojones es esa mierda, tío? Y ahora habría que hacer la separación con el cristal A la llegada de... Jimmy? Bienvenidos a la llegada Le dedito un poco de silencio Para esta mierda, tío Ahora sí que sí, señores Después de aguantar... De aguantar tanto Después de aguantar tanto Silencio al fin Jimmy ya puedes aparecer ¡Olé! Jimmy Jr... Ven Jimmy Jr... Jimmy Jr... Ya puedes crecer tranquilo En un ambiente adecuado Bienvenido a tu nuevo lugar Bienvenido Nos recuerdas a alguien muy importante en nuestras vidas El próximo día ya te veremos crecidito No sabe lo que ha tenido que sufrir papá Bueno, pues te quito esto Te quito esto Hasta aquí el episodio de hoy Hemos hecho la guarida de Jimmy Nos ha costado la vida y media Nos ha costado la vida y media Pero al final lo hemos conseguido Espero que os haya gustado Darle un buen like Así que de siempre Like a este tema A todos Y un saludo chavales Chao